el cuerpo de William Wallace fue descuartizado. Su cabeza fue enviada al puente de Londres. Sus brazos y piernas se enviaron a las cuatro esquinas de Gran Bretaña como advertencia. No tuvo el efecto que Lone Sanks había planeado. Y yo, Robert Bruce, acudí a rendir pleitesía a los ejércitos del rey inglés y aceptar su respaldo a mi corona. Espero que os hayáis lavado el culo. ¿Está a punto de besaros Lone Rey? Vamos, acabemos de una vez. ¡Hadi! ¿Habéis sangrado con Wallace? ¡Sangrad ahora conmigo! ¡Sangrad ahora conmigo! ¡Sangrad ahora conmigo! En el año de Nuestro Señor, 1314, patriotas de Escocia, hambrientos y en inferioridad, cargaron sobre los campos de Van Ockburn, lucharon como poetas guerreros, lucharon como escoceses y ganaron su libertad.